La Universidad Popular del Cesar logró subir el índice de desempeño institucional y salir del último puesto en la clasificación nacional. En mi calidad de rector y líder de todos los procesos administrativos, académicos de la Universidad Popular del Cesar, me complace muchísimo anunciar el avance significativo que hemos tenido durante el año 2022 en cuanto al desempeño institucional. Encontramos la universidad en el último lugar de desempeño institucional y hoy la entregamos en el promedio nacional. De tal manera que implica un avance importantísimo en cuanto a los procesos académicos administrativos y la satisfacción de haber avanzado en este gran reto por el resurgir de la Universidad Popular del Cesar. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.